¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están señores? Pues hoy vamos a hablar de una noticia que para nada sorprende señores Nvidia supera la capitalización de mercado de 3,336 billones de dólares por primera vez Esto lo que significa es que hoy por hoy Nvidia se ha convertido en la empresa más valiosa del mundo Bueno, esto señores realmente no es algo que sorprenda porque hemos estado viendo como Nvidia ha ido capitalizando más y más Es la empresa que hoy por hoy está innovando en varios mercados, no solamente en el área del gaming De hecho podríamos decir que el área del gaming es la más desatendida por parte de Nvidia Y yo sé que este tipo de noticias a muchas personas, lamentablemente de mente cerrada, pues les causa mucha molestia Pero es que la realidad chicos es que no están entendiendo cómo está funcionando el mundo hoy por hoy Les comentaba yo, les compartía mi experiencia de que en varios proyectos con varias empresas Estamos hablando de empresas dentro de las 20, 30 mayores empresas dentro de cada rubro Y están invirtiendo chicos millones de dólares en inteligencia artificial Yo creo que lo peor, y esto lo he visto en muchos canales lamentablemente Por ejemplo, canales que te dicen que el software tradicional prácticamente próximo a ser obsoleto Como es la implementación de FCR de Radeon que ya ha sido superada por Intel en tan solo un año Pero es increíble como estos canales te quieren vender la mentira de es que se ve casi igual Cuando me queda claro que ni siquiera entienden lo que es el Deep Learning Prácticamente el Deep Learning es un software que tiene un modelo que se entrena Y que constantemente se le pueden ir agregando más variables de entrada y más variables de salida Y sigue aumentando su eficiencia Es por eso que miles de empresas no están equivocadas en invertir dinero en inteligencia artificial De hecho, del proyecto que les traje de Python acabo de sacar una nueva versión Que es prácticamente utilizar un software con reconocimiento de voz Para poder integrarlo con un modelo de chat con inteligencia artificial Que pueda analizar miles de documentos de manera privada Para que te pueda dar información sobre cualquier tecnología de una empresa Es un proyecto que estoy trabajando Y que de verdad señores, cuando trabajas con este tipo de tecnologías te quedas asombrado Bueno, es que no hay que irnos muy lejos chicos Por ejemplo, hoy por hoy interactúa con ChatGPT Pregúntale prácticamente lo que quieras Yo mucho del desarrollo que hago Diseño la arquitectura de la aplicación La arquitectura de la solución Y voy diseñando como al 70% la arquitectura por componentes con ChatGPT Prácticamente esto me ha ayudado a eficientar mi trabajo A generar mucho más código A poder cubrir más áreas Y esto es gracias a la inteligencia artificial Y solamente estamos hablando del tema de tecnologías de chat Pero hay un montón de tecnologías Y van a seguirse desarrollando nuevos modelos Que obviamente necesitan arquitecturas Que sean buenas en trabajo paralelo Y es ahí donde entra el mercado de las tarjetas gráficas Es una pena que haya canales Y lo tengo que repetir, discúlpame Con un nivel de ignorancia Y con un nivel de resentimiento tan grande Que simplemente no les importa mentirle a su comunidad Y siguen diciendo que el software tradicional Como es Open Source Es lo mejor Cuando estamos realmente señores A pocos años De llegar a la obsolescencia Del desarrollo de software tradicional Porque ya vimos el beneficio De integrar tecnologías Sobre todo las tecnologías visuales Son las que más impactan Con el tema de inteligencia artificial Pues bueno señores Prácticamente les decía yo Realmente hoy por hoy NVIDIA es la empresa más valiosa en el mundo Hay que recordar que NVIDIA Desde hace varios años Decidió arriesgar Esto es algo que tristemente no se menciona Pues en muchos canales Pero ustedes conocen muy bien Cuál es la razón Prácticamente NVIDIA Decidió optar por el mercado De la inteligencia artificial Por ahí veo videos con gente De no es que está sobrevalorada La inteligencia artificial Pero el que te lo dice Es una persona que no tiene contacto Con empresas Con proyectos A nivel mundial Para que se dé cuenta Lo importante Y el trabajo que se está haciendo Con esta tecnología Pero bueno chicos Yo por eso siempre Con la mejor intención Trato de compartirles mi experiencia Trato de abrir la perspectiva Este canal se trata de abrir perspectivas No me interesa Y lo he dicho en muchos videos No me interesa Ponerme a pelear Con un fanático resentido Que nada conoce De las tecnologías Y del desarrollo A nivel mundial Y decirte esto No es Ay no es que La soberbia de este canal No te estoy compartiendo Mi experiencia De la mejor manera ¿Vale? Hay muchos canales Que no les gusta compartir Créanme que por mi No hay mayor problema Acuérdense Les traje un prototipo Chicos En Python Un video de 10-15 minutos De verdad Con buenos consejos Con el cual puedes desarrollar Un software Para hablarle Que identifique tu voz Y haga una búsqueda en Google Estos señores Estas funcionalidades Sirven para un montón De aplicaciones Y las empresas Hoy por hoy Están gastando Cientos de miles de dólares Implementando tecnologías Como la que te traje En un video Me parece que fue La semana pasada Bueno chicos Pues cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima